Digo yo, ¿esto sea opcional? Si no la rescato pasa algo. Si me ha tan liado, ahora la hemos liado. No escucho la policía, deberíamos haber perdido la partida. ¡Liara está ahí! Soy la de la deuda. Solo sacaron tres puertas para asegurarse de que está muerta. Voy a grabar este carro de Skycar y cerrar el edificio de arriba. Voy a empezar por aquí y trabajar mi camino. Solo dejad algo para mí. Te lo crees. Vas para arriba para cordonar el edificio. Una excusa más vieja. No quiere matar a nadie y no quiere ayudarnos. Simplemente quiere llevarse la gloria. Alá, esta está bien muerta. No la pises, Separ. El negro. ¿Quién eres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiere decir nada útil. Vamos a matar gente. Eso siempre soluciona los problemas. Oh no, los escombros se han puesto de tal forma que formen coberturas como las del Gears of War. Qué oportuno. ¿Qué es esto? ¿Taquilla? No, parece una taquilla. Ah, esta taquilla. 3.750 créditos. Muy importante. Parece que se ha caído en la explosión. Entra abajo, Sherlock. ¿La PDA? ¿Dónde? 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 Pone PDA por ahí. Busca, busca, busca Separ. O sea, Separ es un buen nombre para un perro. 2500 créditos. ¿Qué más hay? Estación médica. Ah, me dije a ellos. No me hacen falta. Para 100 créditos no merece la pena ni el esfuerzo de andar hasta allí. Cajero, piratear. Ahora hablamos mi idioma. ¡Ya tengo el doble de tiempo que no me hace falta! Vaya, que fácil. Mierda, me he encerrado yo solo. Ah, tú eres tú. Que el doble de tiempo creo que no llega a ser. Ah, no, espérate. Ni siquiera lo he investigado todavía. No he hecho la investigación del doble de tiempo aún, me parece. Lo he comprado pero no lo he investigado. O sea, que no tengo el doble de tiempo todavía. Pero vamos, que sobra tiempo. O sea, porque me he equivocado como un gilipollas ahí y casi la lío. Pero vamos. Chupa las baterías, Separ. Deliciosa energía. ¿Bomba? ¿Cómo que bomba? ¿Bomba examinaras y tal cual? ¿Se han dejado unos...? Vezir, he encontrado un dispositivo de explosión militar militar. ¡Turururururu! ¡Tururururu! ¡Turururu! ¡No tengo tiempo para planar! Eso no explota de ninguna de las maneras. Separ la cobertura, por favor. Toca los huevos el oscuro, como se llame, el corredor sombrío este. Matar los cabrones. Por cierto, me parece que a la nueva no tengo puestas servidas todavía, ¿no? Atracción siempre mola más. No, espera, atracción ya la tengo yo, lanzamiento entonces. Madre mía, que explosiones más... que turbio es el efecto. Son como granadas cegadoras. No, 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 pégale al enemigo, gracias. Au, 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 au. Quiero cubrirme, gracias. Oye, esta tía está un poco loca, se tira de boca hacia los enemigos. Hay algo aquí que valga para algo. Garrus, ¿llevas la camper? No llevas la camper, ¿para qué llevar la camper si solamente eres un camper? Quiero cubrirme, ahí estamos mejor. Esa está fresquísima. Música súper inquietante. Lo importante es piratear. Eh, ni siquiera, tres mil créditos. Macho, tío, la música es tope de acción. Me dan ganas de matar. Oye, qué mierda de impulso ha sido ese, sepas, macho. Te puede... Que te impulse este, digo. Copón. Oye, qué fresco. Oye, y ese, oye, ese tiene más vida. Qué cojones, no me jodas. Ah, Garrus, menos mal. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, son mucho más de los que pensaba. Si tienes la culpa de todo, corre. Pensaba que eran cuatro matados y me he tirado ahí como... Madre mía, los misiles como les gustan. A ver, tú, como te llames, haz algo. Y tú Garrus, también. Muy bien. Ya? Joder. Que vienen en manada y no me doy cuenta. No podemos tomarnos nada. Ah, joder. Las máquinas pueden haberle puesto alguna interacción con ellas, eh. He quedado cachondo. Ejey, ey. Dame, me dije los que necesito, gracias. Parece seguro. Estas pipas de damage están en fuego. Están bloqueando las paredes. Ha sido más fácil de lo que pensaba. Bien, estoy en mi camino. Reciclar poderes. Ah, bueno, no, eso no me hace falta para nada. Creo que me han dado, no sé que elemento... ¿Era elemento cero lo que me han dado? Míralo. Si habéis matado a ese, menos mal. No veo a nadie. Daño de pistola pesada. Tengo pistola pesada. Debería usarla de vez en cuando. Bueno, antes la usé, pero... No hizo demasiado. Vamos a ver si ahora... Cinco mil créditos. Uh, vídeo. Oh, no, ese es el amigo. No, el hombre hormiga amigo de Liara. No sabía buscar bien a sus amistades. No sabía buscar bien a sus amistades. No. Parece que hay un fin. Uh, hablando de que... ¿Habéis encontrado el cuerpo de tu amigo? ¿Quieres este cuerpo? Liara. ¿Algo que debería saber? No le da esa opción. Esta es la mujer que me trató de matar. Lo sabía. Es un día difícil, así que... Voy a dejar eso deslizar. ¿Por qué no le dices eso? Te veo. Hago de vuelta después de que me quedé. He visto que te rompen en mi apartamento. Todo tiene sentido... No es apredecible. ¿Entonces? ¿Qué? ¿Tienes solo usándome para encontrar el mensaje? Nada personal, Shepard. Solo necesitaba un poco de ayuda en la arra. Una vez que ella tenía mi lugar. Ella señaló a las fuerzas de Shadowbroker. Ellos bombaron el edificio para tomarme fuera. Ella encontró a Zakat, tomó su datos, y lo mató. Yo supongo que todavía tiene el disco en ella. ¿Qué ha hecho con el disco entonces? Alas, sepa. Ahora voy a estar liándola. Menos mal, digo, solo tengo otras dos Asaris de mi parte. Nadie se va a tirar con los poderes de flotar. De hecho, la otra también podía tirarse, pero está haciendo aquí... Está haciendo bulto la desgracia. Voy a tirarse también a ayudar. Vale, ahora no te flipes que nunca fuiste capaz de hacer eso en el 1. Ahora bajas, ¿no? Nada, aquí los bióticos se flipan. Vamos a por ellos. Dios, qué tiempo de carga. Ahí va, que llevo la pistola pesada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vais a hacer? Si sois unos masillas mongos de mierda, que no tenéis personalidad ninguna. Correr. No, sepa. Cobertura no. Corre. Corre. La música de acción. Cárate, Liara. Ya voy. ¿Dónde? ¿Dónde? Que no, que estoy loco. Que no hay tiempo que perder. Ala, ala. Me encanta la cámara por encima del hombro. Siempre que estás cerca del puto enemigo te la lían. Vale, tienen misiles. Que le follen a la estrategia de ir como los locos pa'lante. O sea, poderes bióticos. Separ, macho. Estas gilipollas. Nada. Por lo menos congélalos hasta que... Separ dispara. Ah, no estaban suficientemente fuera de la cobertura. Para poder tirar poderes. Eso explica muchas cosas. Corre, Separ. ¿Dónde? Ya estamos. El diseño de niveles me jode. Aquí la... Esto está... Esto está cerrado. A ver si le adivino. Falta un estupido enemigo. Y hasta que no lo mate no se va a abrir esto. ¿Quién es? O a lo mejor es por aquí, que también puede ser. Madre mía, que te empueste cargando así más de repente. Venga, venga. O sea... Espera, espera. Eh... Liara. Te has cargado a no se cuantos... A no se cuantos genéricos de mierda y atasca, atasca. En una... En una confrontación pistolita a pistolita. ¿No? O sea, no puedes arramblar con los poderes bióticos. ¿A que no? Macho. Joder, que forzao. Me matas no se cuantos así a poderes bióticos por todas partes. Y luego, te enfrentas contra ella y tienes que quedar detrás del puto coche, mongeando con la pistolita. Ah... Demasiados... Garrus, ven. Ya tenemos demasiados bióticos. Luego volvemos a por ti, Samara. Lo siento, que genera la nueva. Y Garrus es colega, tío. Tiene prioridad. No se acaban nunca las misiones del planeta este, de los huevos. Sigo... Sin encontrar a la estúpida hermana de... De Miranda. Pero como vamos... Como vea que no la encuentro... La voy a mandar a la puta mierda, o sea... Creo que encontrar a la hermana de Miranda, de todas formas, es la misión de lealtad. Eh... Me da igual que sea leal Miranda o no. La verdad es que no la estoy usando. Si tengo ahí gente súper chetísima. Para una tía que se cree muy... Oh dios, no. Madre mía, ya la hemos liado. Dejarme el control del vehículo, a ver qué pasa. ¿Cómo, cómo elevo esto? Madre mía, ya verás que usted, ya verás que accidente múltiple. Si está delante, que he perdido objetivos ni que pollas. ¿Cómo se eleva la mierda esta? No puedo elevarla. Ellos pueden hacer que abriolas para arriba y para abajo, pero a mí no me dejan. Saben que en cuanto me den el control de esto para arriba y para abajo... Me voy a poner a hacer... ¿Pero qué? ¿Cómo demonios he tocado ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde? Por ahí. Objetivo perdido, ¿no? Si está ahí delante, desgraciados. ¿Cómo subo? Hostia. Espera, ¿tengo control para arriba y para abajo? Pensaba que no. ¡Hala! Era, era, era cuestión de tiempo. Encoming traffic, cállate hombre, si tengo más problemas con las paredes que con el tráfico. Las paredes no paran quietas. ¿Qué es eso? ¿Cómo le disparo? Me estoy acercando. Au... ¿Esto tiene vida? Au... Mira, el impulso... ¡Hostia! Madre mía, creo que me he salido donde debería estar. ¿Cuál es lo que tiene? Es un taxi, tiene un metro. Maravilloso. ¡Truc! ¡Lo sé! ¡Truc! ¡Lo sé! Ehm... Ah, que encerrona. He puesto el puto camión más a posta en toda la puta esquina. Digo... ¿Habrá alguna forma de esquivarlo por este lado? Pues nada. He ido a un collagen a esta velocidad. Sí, sé que esos pueden ser mal para ti. Ven aquí. Es loca de los huevos. Oye, ¿y eso qué cojones? Hola. Cuidado que nos ha rambla. Nos ha tirado minas. La rambla nos va a dar igual a estas alturas. No podía haber una persecución sin que acabara volcando a alguien. Que el estilo del equipo va. ¿Ya te rindes o cómo va esto? ¿Tenemos que matarte, porfa? Dime que tenemos que matarte. Encima, lo toman con el robot que no le he hecho nada. Me ha caído en Azur, déjame un poco de backup. No puedo adelantar los acontecimientos. Yo no me he dado cuenta de absolutamente nadie. Ya me está diciendo, ah, bloquea la puerta, no sé qué. Y yo, ¿qué puerta? ¿De qué estás hablando? Voy a poner una munición crío. Ah, ya estaba puesta. Voy a volverla a poner. Te estás tirando muy para adelante tú, ¿no? Anda, anda, anda. Si tengo a Liara, de verdad. No puedo usar... Ah, ¿qué habilidad lleva? Singularidad. No sé lo que es, pero suena fantástico. Ya lo estás tirando. Hostia, como mola. Quita. ¿Qué armas llevas? La enredadora locus... La enredadora es mejor, ¿eh, nena? Póntela. Pensaba que como ya tenías... Como Liara es tu compañera en este juego... O sea, perdón. Que Liara en este juego no la puedes tener en tu equipo. No sabía que podías luchar con ella en una misión. Está bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere un poco? Ven aquí. ¡Tú! Eso lo he tirado sin querer. Pero parece que le ha dado. ¿Alguien más? ¡Joder! ¡Ala! ¡Ala! ¡Aliara! ¡No salgas! No, quiero salir de la cobertura. Muchas gracias. Métete en la puta cobertura. Sepas, macho. Te la van a liar algún día. Vale, eso está bien hecho. Esto está así muy bien escondido. De hecho, son dos. ¿Queréis dejar de correr a mi puto lado? Que eso es lo que más me jode. A lo mejor es en tercera persona. Cuando tienes un enemigo cerca es ridículo. Te vas así a dar vueltas y no consigues nunca que la mirilla esté donde tiene que estar. La puerta no la habrán abierto por casualidad. No, no la han abierto. Creo que estamos dando vueltas en círculo y así no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué coño es eso? La bola esa de mierda espero que sea algo de Garrus, porque como no... Nos van a joder, porque eso es lo que llevan los técnicos en el 3, creo. No es bueno para tu salud. ¡Hala, me hago huela! ¡Hostia! Ah, que estás aquí en el... ¡No! 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 Estaba justo en el ángulo que me podía dar aunque esté en la cobertura, macho. También es casualidad. Un tonto, un tonto que se ha colado. ¿Hace cuánto tiempo llevaba por ahí pegándome el gilipollas? Ya he sido sin darme cuenta. Me hace fastidio es el tiempo de carga de después. ¡Ah, te han matado! ¡Chúpate un tiempo de carga! Con un poco de suerte, bueno, no puede ser... Tiene que ser aquí en la... En la batalla esta. Pero tengo que volver a empezar. ¡Venga, no puede haber llegado a ir muy longe! ¡Han bloqueado la puerta! ¡Hazla! Estoy con el arma que no es... Esta también está con el arma que no es... ¿Tú qué haces otra vez? ¡Que te pongas la puta camper! A ver, la pelotita del ingeniero esta no me gusta. Míralo, todo el escudo a la mierda. Míralo, que me cuentas. Paso de los enemigos. Créditos gratis. A ver, no. Fuera la pelotita de los huevos. ¿Dónde está? A ver, no está en cobertura ninguna. ¿Por qué no puedo hacerle el puto impulso? Pues ahora, no le hagas habilidades. Es que... Ahora, Slaces. Pero, pfff, no saltes. Creo que Garrus ha caído. No me hagas otra vez la puta cobertura, cabrón. Aquí está. Garrus, levanta. No seas moñas. No seas moñas. ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis ahí, Garrus? Normal que te maten. Es que estáis por ahí de viaje. Madre, que le parió. No, 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 no. El cacharro no. Me cago en la mierda. Garrus, date cuenta, tío. Tú quita, estás en mi sitio. Ya me queda hacer la de antes otra vez. Me cubro donde me cubra. Hay alguien en el otro ángulo para joderme. ¡Hala, cómo vuela! Eso se está haciendo el muerto, pero no lo está. Siempre tiene que haber algún listo, macho. Me la van a liar otra vez porque me están viniendo por detrás. Lo que me ha ido, no. Hay una cobertura más deficiente que cojo yo también. ¡Yuu! ¿Ya? ¿Os habéis cansado? No se han cansado o no. Han tirado un coche. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cojones? Vale, ¿ya? Liara, ¿dónde mierda estás metido? Venid aquí los dos, los quiero ver. Aquí estás, os ha aparecido de la puta mierda, pero vale. Objetivo. Objetivo, no hay objetivo. Hola, Liara. Me ha dicho que me reúna contigo el objetivo, pero me parece que ya estás aquí. Voy para allá, que le den. Y total, para abrir la puerta. O sea, esto no lo podemos haber roto con balas, ni con el lanzamisiles, ni con nada. A ver, aquí es donde se estampó la mujer. Y me dan munición láser, o sea, de armas pesadas, que a saber para qué será. Seguro que no hay que matar nada. Nada fortificado. Cuántas Asaris muertas. Corre, Separ. Corre un poco menos estampante en cualquier obstáculo que encuentres. Oh, me dije el que gaste. Algo más, tiene que haber algo más por aquí. A ver, ¿con qué vehículo sale? No sé si manda munición pesada, es que no falla. Muchos huellos, ¿eh? Vazir, ya está terminando. Vazir, ya está terminando. R2, 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 vaya. Even if you get out of here, you'll lose your Spectre status. You attacked the Trade Center. You think so? I think maybe Cerberus Terrace did that. Which story do you think the Council will believe? All you had to do is walk away. Now it gets ugly. Please, I have a son. Un hijo. Espero que pueda vernos de nuevo. He oído que perderte un hijo es horrible para los niños. Los pertenece a la vida. Voy a acabar con ti, Vazir. No es bien, Liara. Podemos hacerlo. De la manera usual. ¿Quieres que el niño de Mariana crece sin una mamá, Shepard? Thermoclips en el bosque. Pero venga, hombre. ¿Cómo es que no tengo mierda esta? Bueno, pues, herir al rehén en una parte no vital. Espero que signifique en una parte no vital. En la pierna, en el brazo, lo típico para que la tira. ¡Ah, dolor! Y se tire al suelo, lo típico. Tengamos un tiro claro. Bueno, esperemos. Un movimiento inteligente, tomando a una hostia. El Spectre hace lo que necesite para hacer el trabajo. Sí, lo hacemos. Pero te olvidas algo, Vazir. Yo también soy un Spectre. ¡Dónde le da al rehén? ¡Yuuh! ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Hija puta! ¡Hija puta, ahora tira de bióticos, eh! ¡Hija puta, ahora tira de bióticos, eh! Te crees muy rápida, tú, a volar. Yo también sé... ¡Eh, tu hija puta! ¿Dónde es coño? ¡Que mierda se ha metido! O sea, yo también se mira. Vale, la he perdido otra vez. Deja de tirar bióticos. A ver si te mueves tan rápido cuando te congele. Que si queréis podéis atacarle vosotros también, eh. Coño Garrus, lo siento, te he confundido. Vais de azul todos. Es un poco desconcertante. ¿Qué hija puta? ¿Se ha tirado para arriba? ¿Dónde coño? ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Qué demonios? ¿Por qué demonios se tira a drones? ¿Qué cobarde? ¿Cómo los ha convencido de que suena a su puta causa. Ah, oh no, son los refuerzos. Estuvido corredor sombrío. Siempre viene a liarla. Más tonta eres tú que pudiendo huir has vuelto. Ay, quiero escapar. Voy a coger un rem para escapar. Y ahora que te escapas, como una tonta, vas y te vuelves. Oye, oye, no me vaciles que yo también sé, mira. Y se va, hija puta. Me está haciendo todas las veces. Ah, toma por culo. Mira, estaba siendo diplomático, pero... Vamos a hablar lo tuyo y el láser. ¿Te gusta el láser? Claro que te gusta el láser. ¡Vaya! Oye, no te pongas un puto. Oye, cómo le cuesta bajar la armadura a esa mujer. Bueno, más refuerzos, más masillas. ¿Tienes la munición criogénica? Así me gusta, sepa. Pero sea cobarde. ¡Sal! ¡Sal que te vea! No te pagan lo suficiente, eh. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué hijo de perra! Ponte más, ponte más cosas para cubrirte si ves que tal. Desgraciado. No tenían... Si no me han tirado dos robots de esos. Eh... Me mola congelarlos. Toto. Láser que te crió. ¿Dónde estaba esta? ¡Hala! ¡Mira donde se ha metido! ¡Tú! Estás un poco lejos. Ven aquí que te vea. Ven aquí que te vea. Demasiado para el láser. ¡No! No choques las explosiones bióticas. ¡Joder! Los confundo, macho. Esta tiapa, mientras cuando la quiera matar, se va... ¡No! Voy yo para allá. Tiene un quintal de vida esta mujer. ¿Dónde está? Que yo también sé... ¡No! Ese ataque... Me vas a obligar a ponérmelo. Porque el de lanzar no hace una puta... Nada, yo le doy R2, pero esto no quiere sacarme las habilidades. A ver. Onda de choque. Cambiar a círculo. Ahí está. Un momento. Un momento. A ver. ¿Dónde estábamos? No sé. ¿Dónde está esta? Que te lo hago otra vez. Que no importa. ¡Hostia! ¿Qué? Ya no es tan fuerte. ¿Dónde están tus poderes bióticos ahora? Que te está desangrando y me estoy aprovechando. Puede. ¿Pero qué? Al final me quería cambiar la habilidad y no me la he cambiado, me parece. Sí, sí. ¡Ahora! ¡Ahora me duele la herida! ¡Ahora! No podías haber salido volando con tu superpoderes por ahí hace media hora. No. 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 Ah... No. Sé quiénes son y qué han hecho. No importa. Creo que lo hace. ¿Quieres jurar a mí? Vea en el mirro. Criar a niños por campos de muerte bióticos. Criar a los admiradores de Allianz, que tienen preguntas. Y tú estás con ellos. No te vas a jurar a mí. No te vas. No te estás equivocando. No te estoy juzgando. Te estoy ejecutando. Hay una diferencia. Hija puta. Va y se muere sola. Podría haberle pegado un tiro. De gracia o algo. Va a quedar bien.